Lima, la capital de Perú, es uno de los mejores destinos gastronómicos del mundo para el 2023, así lo confirma la lista Best in Travel de Lonely Planet, la guía especializada en viajes internacionales. En su artículo, Lonely Planet recomienda a los viajeros internacionales visitar el Perú y disfrutar de la oferta gastronómica de Lima, que va desde la interesante comida callejera a restaurantes excepcionales. Menciona que Lima es famosa por el ceviche y los cócteles de pisco, además presenta la oportunidad de disfrutar de la variedad y fusiones de la comida peruana, recomendando distintos restaurantes, como los que se encuentran en la calle Capón o Barrio Chino, además de destacar la variedad de ingredientes que se pueden encontrar en los mercados. Recomienda también qué meses del año son ideales para visitar Lima. La elección de los mejores destinos se enmarca en cinco categorías. Comer, relajarse, conectarse, viajar y aprender. Es importante destacar que cada año las listas Best in Travel comienzan con nominaciones realizadas por una amplia comunidad de escritores, blogueros y socios editoriales de Lonely Planet a nivel mundial. Visite, recorra Lima, pruebe su sabor, por algo es merecido su título como Capital Culinaria de América Latina.